Hola chicos y chicas, bueno hoy día les traigo el video que ya había prometido desde que hice el video de reseña de Colopop como ya saben ya a muchos países ya están mandando los productos de Colopop y en ese video ya había mencionado que iba a ser este video incluso ya había comprado los productos así que no quería quedarme con las ganas porque ya lo había dicho y había personas que sí querían verlo, no solo el público latino sino también el público japonés que tengo en este canal así que lo voy a hacer con mucho gusto pero este video lo voy a dividir en dos ya que tengo dos productos diferentes para poder enseñarles así que bueno, vamos a empezar y bueno, sobre este video voy a hacer un zoom para que puedan ver un poquito mejor el producto y bueno, como pueden ver en el título es un Versus de Colopop de Estados Unidos y Colopop de China y vamos a empezar con la comparación arriba va a estar siempre el de Estados Unidos y abajo de China la comparación aquí es el tamaño de la caja el de Estados Unidos es un poquito más grande y bueno, la de China un poquito más chiquita el logo casi todo es igual la diferencia en sí que en la letra que está escrito Ultra Matte Lip abajo tiene como que un cuadrado en color mate y esa es la diferencia el tamaño en sí como pueden ver es un poquito más grande el de Estados Unidos y de China es un poquito más pequeño en sí el diseño de la caja como pueden ver es igual para este lado la diferencia es donde empieza la letra es lo único que le veo diferencia en sí este lado también que es un poquito diferente donde empieza la letra como pueden ver y eso varía mucho o sea, ya cambia todo el sitio donde están las letras para este lado casi no hay nada y como pueden ver en ese lado tiene su diseño vamos para este lado no sé por qué el original me vino así no vino con un sticker los demás sí me habían venido con un sticker pero bueno el de China sí viene con su sticker la diferencia es en los colores como pueden ver el de Estados Unidos es muy diferente su color como que es más pink y el otro es más como naranjadito un rojo naranjadito, algo así y para este lado es igual ok, ahora vamos a ir con el producto mismo acá no se puede notar mucho pero en sí arriba está el de Estados Unidos y abajo el de China la diferencia es el tamaño el de Estados Unidos es un poquito más larguito que el de China luego la diferencia que podemos ver aquí es obviamente que el tamaño también pero las letras del logo también es un poquito diferente no sé si puedan ver ustedes que es muy diferente incluso de donde empieza la letra el lugar es totalmente diferente la letra el de Estados Unidos como que es más delicada y la otra es un poquito más gordita las letras más gruesas como pueden ver más se puede notar en ultra matte lip ahí se puede notar mucho para este lado es totalmente diferente el código en sí de producto así que este es una gran diferencia que se puede ver siempre el el de Estados Unidos está en la izquierda y de China hacia la derecha así que pueden ver la diferencia ok y para este lado aparte que como dije la diferencia es donde empiezan las letras a la forma de las letras acá en la de Estados Unidos empieza como net y la de China m ft esa es la diferencia también en la misma línea que está escrito esto en Estados Unidos está escrito OZ creo que es el peso algo así creo y la de China está como 0.2 esa es la gran diferencia que también tiene en esto creo que es un error de China que no había visto bien creo yo y bueno otra cosa más que me fijé es que la de China ya venía como que un poquito dañado en este lugar así que creo que si le pasó mucho la uña como que se va a salir y bueno de aquí vamos a hacer el versus y primero lo que voy a hacer es para este lado me voy a aplicar el de Estados Unidos y por este lado para de aquí le voy a poner el de China y vamos a ver la diferencia de colores para que puedan ver aplicándolo en los labios y después de eso tengo aquí agua helada como pueden ver y voy a tomar esta agua y quería ver cuando dura y no es siempre que ustedes van a tomar algo de lado así que también acá tengo un cafecito que está calentito así que también voy a tomar esto y este va a ser el versus no sé cómo va a quedar y vamos a ver cómo me va así que ahorita me voy a aplicar los dos labiales ok ahorita estoy un poquito más cerca para que ustedes puedan ver la diferencia de colores y como pueden ver la verdad que yo lo estoy viendo que es un poquito nomás la diferencia en sí este lado es de Estados Unidos y este lado de China y también quiero que vean la forma de lo pegajoso que puede tener entre los dos porque yo que son mates se supone que no son pegajosos y quiero que vean esto como pueden ver la de China como que es un poquito pegajoso pero siempre yo compré a otros productos que he comprado de mate de China y está mucho mejor que antes o sí y bueno y de aquí vamos con las bebidas ok vamos primero con la agua o el agua que está helada y la verdad que la diferencia aquí no se notó mucho pero sí cuando me puse un tisu o un papel ahí donde se me pegó horrible el que está al lado de China como pueden ver no me gustó pero no se salió tanto ¿no? ahora el cafecito que está caliente traté de tomar todo para poder sacar alguna diferencia y como pueden ver tome todo y van a ver la taza que no está nada con ningún color de labial pero en esta ocasión los dos lados o sea Estados Unidos China se salió así que para comida o bebida caliente como que no funciona mucho y tenemos que retocar y bueno ya terminamos aquí y esto es lo que yo sentí la verdad que cada año como dije ya hace dos años que fue la primera vez creo que dos años sí creo que hace dos años fue la primera vez que yo compré labiales mate de 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 China y comparando hace dos años la verdad que está mejorando mucho mejor porque anteriormente el mate de un gloss mate de China antes era un poquito más pegajoso que no se secaba en todo y era un poquito incómodo eso luego que también el olor era fuerte porque no era como ahora que ya están echándole así aromas algo rico que parecidos a los labiales de MAC así la verdad que la pigmentación tampoco no está mal así que es por eso que he puesto todo esto así me ha gustado todo depende de uno si le gusta lo puede comprar si no lo puede comprar el original pero también tenemos una opción así ya que a veces no podemos adquirir algo el original yo no tengo nada de pena en tener cosas bambas como bambas o réplica o fake hace años cuando yo estaba creo que en la secundaria o si en la secundaria creo que muchos tenían esas billeteras bambas de bidón de chanel y bueno cosas así así que bueno pero ya que es cosa es cosmético es algo que te vas a aplicar en tu cutis así que eso sí ya cada uno debe ver cómo le va si le va mal dejarlo y cosas así y bueno todo depende de ustedes y bueno vamos a tener una segunda parte como les dije ojalá que les guste y bueno que también los invito a ver la segunda parte de este video bueno yo me despido aquí más 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 I really, 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 really like you Oh, you, do you want me, do you want me too?